Estoy cazando como un animal Compadre, esto no se me da na' mal El beat me lo como como un canibal Debo el escudo en fuego Y me voy low y como si na' Me pesa la mente Soy una estrella creciente Que hace que pese el ambiente Que hace que pese el ambiente Coronamericano, vistiendo italiano Mientras voy manejando un alemán Supiera lo que quiero, lo que busco Y lo que en él no entiendo Pero no dejaría que yo cante nunca más Baby, fuck that shit No capeo con fecas Su apoyo no valoriza, ama mi muñeca La vida me dio tantos golpes Que ya se los aprendí a regresar Ahora me pongo el sombrero Porque esta mierda no me quiso matar Yo estoy entrando en más trances De los que yo podría contar o pensar Me hipnotiza que pueda Con todo lo que quieran atravesar Estoy cazando como un animal Compadre, esto no se me da na' mal El beat me lo como como un canibal Debo el escudo en fuego Y me voy low y como si na' Me pesa la mente Soy una estrella creciente Que hace que pese el ambiente Que hace que pase el ambiente Yo tengo una Mary que no es blow Dije, ya me dice que el drop es mi forro Y vengo a destronar a todo pendejo Que fronteo porque tiene una forro Y paso un vilón en el top Flow flexando que no ganes solo Tengo a lo mío en un rock show Rompí la cadena de chonchon Me mata cuenta y usa crop top Un beso ya me deja tonto El seguro me quiere y ni ronco Y eso que ni sabe cuánto cobro Mamá ahora come en platos de oro Ya no falta nada pa' no vender cosas Para salirse corrido del foso Y dejar abajo a los envidiosos La vida me dio tantos golpes Que ya se los aprendí a regresar Ahora me pongo el sombrero Porque esta mierda no me quiso matar Estoy entrando en más trances De los que yo podría contar o pensar Me hipnotiza que pueda Con todo lo que quieran atravesar Sombrero, revolver, placa y un corcel Ellos saben que es lo que voy a hacer Conocen al peligro Y es lo que yo me parezco a él Estoy cazando como un animal Compadre, esto no se me da na' mal El beat me lo como como un canibal Debo el escudo y un fuego Y me voy lowkey como si na' Me pesa la mente Soy una estrella creciente Que hace que pese el ambiente Que hace que pese el ambiente Viper Mix a trap De poco y soco para el mundo Yo había splashing Loja dejando Tociente Loja de atacar La simple profitable Solo Loja de 없어 Ese Loja de Que de Mel44 Guardando Ese De Loja de